Vamos a irla Vamos a evitar este tema en las cumbias 2023 Para mi gente esta noche de San Mateo Os loco esta noche Vamos a irla ¡Árale! ¡De sabor! ¡Yambao! ¡Cuac, cuac! ¡Cumbia! La ley 7 De Enrique Fortunato Desde Los Ángeles, California Con el sabor de siempre Y dice Y su amor la imparable gana ¡Yambao! ¡Cuac, cuac! ¡Calla! ¡Calla! ¡Pero que sabor! Júrame que no fuiste infiel Júralo por Dios y creeré ¡Yambao! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡No me dice, me dice! ¡Vente Cholula! ¡Alla en San Andrés! Júrame que no lloré ¡Cuac, cuac! Júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma Un día, sentimiento y sabor No soy un amor Y seré el hombre que te ama Y calla No soy tu y seré Y amaba Cuacuac El sabor El sabor Y amaba Júrame el dolor de amor es pasado Amor, amor, amor Amor, amor, llamero Y amaba Cuacuac Yo te amaré Sí Yo te amaré Siempre te amaré Y amaba Cuacuac Cúrame el dolor No me dejes llorando Cúrame que yo ya sufrí demasiado Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Cúrame que lo fuiste infiel Júrame por Dios Bienvenidos a la fiesta de Jesús Los miedos Los miedos me llaman el alma Cuacuac Los miedos se vuelven fantasmas hoy Cúrame que no lloraré Cúrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma Amor No soportaría una traición Soy Soy Y amaba Y amaba Cúrame que lo fuiste infiel Cúrame que lo fuiste infiel Y amaba Cúrame que lo fuiste infiel Y amaba Soy Cúrame por favor, mi pecho sangrando, cúrame el dolor, no me dejes llorando, júrame que yo ya sufrí demasiado, yo te amaré, yo te amaré. Vamos a Nueva York, y los impamosos, ahí. Te único tema, siempre te amaré, algo de lo calientito de la cúpula para ustedes disfrutar a través de esta frecuencia auditiva del salir del técnico.